Vinimos con un objetivo muy claro de ganar los tres puntos en casa y nada, se nos complicó un poquito al principio, pero nada, ya nos supimos acomodar y nos supimos manejar en el primer tiempo, así que contenta por eso también. ¿Se relajaron un poquito con los goles de ella? Porque lo tenían controlado. Sí, nos relajamos por los goles que hicimos nosotras y entramos un poco dormidos el segundo tiempo y bueno, ya nos empezamos a preocupar un poco más porque ya se nos venían encima y había que ajustar un poquito los puntos. No solo que hiciste goles, sino que habilitaste a tus compañeras, tenés un gran panorama de la cancha. Gracias, sí, la verdad que sí, como le digo siempre a las chicas también, me satisface mucho también poder jugar para el grupo y si se me da, aprovechar y convertir. ¿Como en talleres? Sí, la verdad que sí. ¿Y en dónde te sentís más cómoda? En los dos lados, me siento muy cómoda, disfruto, amo lo que hago y contenta, feliz por este momento que estoy pasando y nada, amo lo que hago. ¿Cómo es el grupo de la Liga Jujeña? Se formó un grupo lindo, somos chicas de diferentes clubes y eso es lo importante, así que yo creo que ese es un pilar importante para el grupo, para el cuerpo técnico, que nos sepamos entender, así que eso es muy importante. ¡Gracias!